¿Qué es la clínica Bautista? ¿Qué es la clínica Bautista? ¿Qué es la clínica Bautista? La mayoría de nosotros somos trabajadores de 23, 24, 30 y pico de años. Por ejemplo, somos prepensionados y nos despidieron así, sin razones. Entonces, la mayoría de los compañeros que salieron de la clínica Bautista tienen edades que van después de los 40 y pico de años, entonces salen a buscar trabajo y dicen que ya no tienen la edad. Entonces, estamos pasando mucho, mucho trabajo.